En Ciencias Naturales vamos a hablar acerca del sistema óseo, página 60. El sistema óseo es una estructura que está compuesta por aproximadamente 206 huesos y estos huesos constituyen un armazón al que nosotros conocemos como el esqueleto. ¿Para qué utilizamos el esqueleto? ¿Para qué nos sirve? El esqueleto se encarga de sostener nuestro cuerpo, protege muchos órganos internos como el corazón, los pulmones, el cerebro. Esa es la función que tiene el sistema óseo, darle forma a nuestro cuerpo, sostenerlo y además proteger órganos muy importantes. Los huesos son piezas duras, son resistentes y tienen un color blanquecino. Se articulan entre sí para formar el sistema óseo o el esqueleto. Nosotros vamos a ver como tal el sistema locomotor que está compuesto por el sistema óseo y el sistema muscular. Por ahora solamente vamos a hablar del sistema óseo. Estos huesos se articulan y permiten que nosotros podamos tener una forma determinada en las rodillas, en los brazos, en los codos, etc. El sistema óseo se divide en tres partes. Cabeza, tronco y extremidades. En las extremidades están las extremidades superiores e inferiores. La cabeza está compuesta de la cara y del cráneo. El tronco está conformado por la columna vertebral, que es esta serie de huesos. Recuerden que esos huesitos que están aquí articulados se llaman vértebras y forman la columna vertebral. El tronco está formado por las costillas y por el esternón, esta parte que está aquí iluminada. Quedaría en la parte delantera de nuestro pecho, mientras que la columna vertebral queda por la espalda. Las extremidades se clasifican en extremidades superiores e inferiores. Las extremidades superiores son las que están conformadas por el brazo, antebrazo y la mano. Esas son las extremidades superiores. Y las extremidades inferiores están conformadas por la cadera, los muslos, las piernas y los pies. Para que cuidemos nuestro sistema óseo es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones como las siguientes. Tener una postura correcta al momento de sentarnos, al momento de caminar o estar de pie. También cuando vamos a levantar algo pesado debemos ser muy cuidadosos en la manera como vamos a realizar este tipo de movimientos. Aquí tenemos una imagen de cómo debemos sentarnos correctamente para no afectar nuestra columna vertebral que hace parte del sistema óseo. Lo mismo nos está diciendo, tanto para estar de pie o para caminar, también debemos tener una postura correcta, derechos, no estar jibados, ni tampoco estar encurbando la columna. La debemos tener recta, por eso estas imágenes que estamos viendo aquí en la parte de los niños o los señores que están sentados, Están incorrectas porque estamos doblando de forma incorrecta nuestros huesos. Otro cuidado muy importante es consumir alimentos que contengan calcio, como la leche, espinacas, semillas de lino, queso, almendras, yogur natural. Este tipo de alimentos fortalecen los huesos y permiten que ante un golpe no vaya a haber una fractura ni alguna fisura en nuestros huesos. Antes de realizar actividad física, llámese patinaje, aeróbico, zumba o realizar actividades en el gimnasio. Es muy importante realizar actividades de calentamiento durante un tiempo aproximado de 15 minutos antes de exponernos a la actividad física para evitar lesiones o fracturas. Algo que es muy importante es que en algunos deportes se requiere el uso de casco, rodilleras o coderas para proteger nuestros huesos. Hay deportes como el patinaje, el ciclismo, el automovilismo, donde el uso del casco protege a los conductores en caso de algún accidente o a los deportistas. Las anteriores recomendaciones ayudan a prevenir algunas enfermedades del sistema óseo, como las fracturas. Si consumimos alimentos con bastante calcio, si utilizamos los implementos de protección en ciertos deportes, si hacemos el proceso de calentamiento antes de cualquier actividad física, podemos evitar que nos sucedan fracturas. Aquí podemos ver que una fractura es la ruptura de un hueso. Muchas veces deben enllezar la parte fracturada o en otras ocasiones requiere de una cirugía para acomodar los huesos. Hay otra enfermedad que es el raquitismo. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Los huesos no crecen de forma adecuada, crecen deformes, torcidos y débiles. Esto es muy común en niños y sucede porque carecen de vitamina D. La vitamina D la podemos encontrar en diferentes alimentos, en pescados, leche, en mantequilla, quesos. Y la luz solar también ayuda a que nuestro cuerpo tenga vitamina D. No vamos a consumir luz solar porque no es un alimento, pero no sé si han visto o han experimentado que los niños cuando son bebés los sacan al sol en una parte del día porque necesitan de la luz solar para tener vitamina D y evitar ese tipo de enfermedades óseas. Hay otra enfermedad que es la osteoporosis. Podemos observar la masa de este hueso y la masa de este hueso. Los poros del hueso relacionado a la señora de mayor edad se ven más amplios, más separados, mientras estos poros se ven más condensados. A medida que vamos envejeciendo, los huesos se van debilitando y nos puede dar osteoporosis. Los huesos se vuelven frágiles porque empieza a disminuir el calcio. Por eso es muy importante que sigamos consumiendo alimentos que tengan calcio en todos los momentos de nuestra vida para evitar que los huesos sean así de frágiles. Aquí vemos también una imagen de un hueso sin osteoporosis y aquí vemos otro, como está el hueso poroso. Por eso sí se llega a golpear, es muy fácil que se parta y pueda tener alguna fractura. Este esqueleto lo tenemos en el esquema complementario estudiante de grado tercero. Vamos a aprendernos la ubicación de estos huesos. Ya vimos que el esqueleto humano tiene 206 huesos. No nos vamos a aprender esa cantidad de huesos. Vamos a aprender solamente estos. Cráneo, está acá en la cabeza. Húmero, queda en el brazo. Aquí tenemos cúbito y radio. Por favor, vamos a prestar mucha atención porque cúbito y radio, al estar tan cerca, suelen ser confusos. Radio es el hueso que va por el dedo pulgar. Si ustedes tocan su dedo pulgar, van subiendo, ese hueso que está arriba del pulgar es el radio. Al frente está otro hueso. Si vamos por el dedo meñique y subimos hacia el antebrazo, vamos a encontrar el cúbito. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es radio y cuál es cúbito? Radio es el que va por el dedo pulgar y el cúbito va por el dedo meñique. Las costillas. No es la costilla, son las costillas. Hay varias. Pélvis, en esta parte. Este hueso largo, largo, se llama fémur. Y también tenemos tibia y peroné. También prestemos atención a esta parte porque al estar en esta parte de la pierna, podemos confundirnos. Porque uno está al frente del otro. Tibia está en la parte interna. Si vamos subiendo por los pies, ubicamos el dedito que tenemos más gordito, por esa parte quedaría la tibia. Bueno, queda en la parte de adentro, como podemos observar en la imagen. Si nosotros subimos por este dedito gordito, encontramos acá tibia y esta también sería tibia de la otra pierna. Y peroné queda hacia la parte exterior, queda hacia afuera. Peroné y peroné, porque son dos piernas, entonces en este caso tendríamos dos tibias, dos peronés. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.